Quería contarles, primero agradecerles porque ustedes mostraron una actitud de lealtad, no quisieron recibir su medalla sin que estuviera su profe acá, eso es la bien de la gente, hay que decirlo, pero también quiero que sepan que este sistema campeonato fue una sugerencia de su profe. ¡Buena profe! Hay veces que aún le apuntamos, otras veces que no, pero eso es parte del aprendizaje. Quiero decirles que esta próxima semana comenzamos al toque con otro torneo, pero también en dos semanas más tendremos una ceremonia de preeminación, donde queremos hacer una actividad bonita, compartir con todas las mujeres una fiesta. Bueno, ahora felicitarles, estaba por acá con Enrique González, que es uno de nuestros árbitros, y él le va a hacer entrega a la capitana y yo le entrego estas 20 medallas. Sí, pues no, pues yo se las paso a usted, mira. La copa se las entregó, no, eso a usted, eso lo ve a usted. Sí, cero problema eso. Gracias. Gracias. ¡Vosotros! ¡Alverdito! ¡Sí, cero! ¡I возвращamos! ¡No! 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 Gracias.